5, 6, 7, 1, 2, 3, ahora, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es como una respiración, una onda, que viene de la tierra y que viene en tu cuerpo, y así que todo después se puede mover fácilmente, no movimiento así, no, 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 suave, con respiración y todo viene con corazón. Yo dano hip hop, hace años ya, y lo que me trae aquí fue exactamente una inmensa vontade de conocer este mundo de la danza de salón. Dentro del hip hop a gente usa mucho paso de salsa, mucha base de la danza de salón, y yo vine a conocer este mundo mágico que, mismo, y lo peor es que estoy me enamorando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A, 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 A. Hay un boom a eso de ahora de la salsa en el mundo y entonces Brasil no se quiere quedar atrás pero a nivel de cultura hay una cultura muy fuerte que se impone y la salsa como la hacen como una moda